La Agencia Europea de Seguridad Aérea ha anunciado este martes que suspende las operaciones de vuelo de todos los aviones Boeing modelos 737-8 Max y 737-9 Max en Europa, como medida de precaución hasta que se aclaren las circunstancias del siniestro de un aparato de Ethiopian Airlines. La medida se aplicará desde esta tarde y afectará también a vuelos operados por compañías de terceros países cuyas rutas tengan salida o destino en un aeropuerto de la Unión Europea. El accidente aéreo del pasado domingo cerca de Addis Abeba, que dejó 157 fallecidos, hizo saltar las alarmas al ser el segundo siniestro en poco tiempo que sufre el modelo. Desde entonces, varios países de la Unión Europea habían anunciado medidas, entre ellos Francia, Italia, Austria y Países Bajos, pero la decisión de la Agencia Europea de Seguridad Aérea armoniza la respuesta europea. En España no hay aerolíneas nacionales que operen vuelos con este modelo de Boeing, aunque Air Europa tiene pendiente un pedido de 20 aparatos.